Eterno Padre Zorro entrando en escena para embardir la misa más esperada. Venga coño, y a... La misa de Padre Zorro. Venga Zorrete, venga va, pasa que ya ha llegado el pater. Bienaventurados todos aquellos que hayan entrado en esta parroquia para disfrutar de una buena ración de horrores fitness. A continuación, en este capítulo... Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Roberto, ¿me puede usted quitar ya esta maldición? Parece usted un hechicero. Ya me han dado una buena hostia, ¿puedo continuar con mi vida? Yo ya no sé cómo decir las cosas, de verdad. Pero a Juan tú no le pidas eso tampoco. Mira, yo podría hacer análisis cada mes, que la gente diría que los análisis son de mentira. Un audio donde quiero informarle que confiamos en ti y no nos falles nunca. Y a esta misa la vamos a titular algo así como, déjame pensar... Ángel 7 Real, en el punto de mira. Y a esta semana le voy a calzar fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Porque la semana no ha sido muy horripilante, pero es que Juan Faro también está en el punto de mira. Y vais a alucinar. Y el guionista me ha dicho que hay pocos entrantes porque estamos casi de vacaciones, señores. Hace mucho calor, ¿para qué nos vamos a mentir? Pero tenemos un poquito de El Invencible, tenemos un poquito de Chupipandi, hemos vuelto a perder al Príncipe Encantador. Tenemos en cambio al Dinamita y tenemos Juan Faro y la ración más abundante es, pues bueno, lo de Angelote 7 Real. Y esta semana hemos visto a un Dinamita como que está muy concienciado en esquivar los golpes. Como que está preparándose para esquivar los golpes en caso de que alguien le ataque, ¿no? En plan, Dinamita, estás preocupado. Dinamita, ¿alguien te quiere pegar? Y está el tío ahí entrenando que, bueno, 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 nadie es capaz de golpearle. Y claro, a mis zorretes que les gusta ver el mundo arder, pues como que habéis atado cabos y habéis dicho, vamos a ver, vamos a ver, el Dinamita preparando esquivas. Y justo Papá Zorro esta semana ha subido unas historias dando unos buenos ardenazos. ¿Acaso el Dinamita tiene miedo de Papá Zorro? No, zorretes, no, no, no creo. Yo no quiero hacerle daño al Dinamita. De hecho, no creo que pueda, yo creo que este hombre me mata. Pero bueno, ustedes ya creen que yo le quiero pegar y él está preparando las esquivas. La cosa es que el Dinamita está completamente desatado porque aparte de preparar las esquivas se ha caracterizado como si fuera el ruso que peleó contra Rocky. Yo tengo que reconocer que esta versión del Dinamita me gusta, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a un Dinamita muy serio, muy formal, que parecía que iba a dar las noticias de Antena 3. Y ahora está un poquito, pues bueno, que se pone el pelo de ese color, que bueno, que no sabes lo que nos depara. Lo mismo se lo pone hasta verde. Te la estás jugando. Por cierto, una cosa muy importante. Ustedes saben que hay una profecía, una maldición que me está acechando. Roberto Amorosi lanzó una vez un conjuro sobre Papá Zorro, un conjuro que dice así. Págalse lo que pase y esté donde esté, Papá Zorro hará lo que tenga que hacer hasta que se lleve una buena hostia. Correcto. Pues esta semana ha pasado. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Yo esta semana estaba practicando boxeo hasta que me llevé una buena hostia, que dije, ya no quiero más, ya no quiero jugar. Claro. Roberto, por favor, ¿puede quitarme usted ya esta maldición? Ya me he llevado una buena hostia. ¿Puedo continuar con mi vida, por favor? Nadie se expone tan fácilmente a una hostia. Esta semana, chicos, estamos de enhorabuena porque voy a traer algo que era completamente legendario en las misas pasadas. Ustedes saben perfectamente que Papá Zorro, en sus comienzos, impartiendo estas misas, traía mucho los anuncios de Instagram, ¿no? El típico de no quiero venderte nada, te salían del fregadero, bueno, 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 las copias esas baratas. Y realmente aquí estábamos un poco hartos. Yo creo que tanto Papá Zorro como ustedes estábamos un poco fritos. Por ende, se dejó de traer. El guionista dijo, esto ya no más. Pero hoy sí, hoy os traigo algo en exclusiva porque considero que esto es bastante importante y digno de ver. Digno de mención. Y te preguntarás tú, ¿es digno de mención porque es muy original? ¿Es digno de mención porque es innovador? ¿Es digno de mención porque atesora muchísima calidad? Pues no, es digno de mención porque representa a la perfección tu lunes. Representa a la perfección un lunes de alguien que no quiere trabajar. ¿Quieres ponerte en forma? ¿Te gusta el mundo del entrenamiento y la nutrición? Saiman, ¿le puedes poner más ganas, por favor? Pero ¿quién te va a contratar así si parece que te estás muriendo? Venga, dale ahí, hombre. Soy Saiman Fitness, entrenador personal perteneciente a la Federación Española del Fitness. Saiman. La vida de Saiman parece un lunes eterno, un lunes que no acaba. Saiman, por favor, despierta, hombre. Métete cafeína, envena que está ahí el tío que no arranca. Y nutricionista deportivo. En este perfección subo tis todos los días sobre entrenamiento y nutrición. Saiman, ¿quién te va a contratar a ti con esas ganas de trabajar que tienes? Que es que no tienes ganas ni de hacer publicidad. Es que Saiman, hombre. Y además te has puesto Saiman y Fitness. Es que me cago en la puta. Saiman. Soy Saiman Fitness. Esta semana también tenemos un poco de Chupipandi porque si yo no traigo algo de la Chupipandi, producción no puede meter el fragmento que tanto os gusta. Pero, ¿quién es la Chupipandi, tío? Sí, este. En eco, todo angustiado, todo apurado. Pero, ¿quién es la Chupipandi? Y acto seguido, producción sabe que tiene que meter el siguiente. ¿Y por qué soy yo de la Chupipandi? ¿Y por qué formo parte de la Chupipandi? Es como una persona que la van a fusilar y no ha hecho nada. Es que es como un corderito de gollado. Me encanta, Eneco. Viene aquí que te abrazo, hombre. ¿Y por qué formo parte de la Chupipandi? La cosa es que semanas atrás hemos estado un poco en modo inquisición con los formuladores de la comunidad fitness. Y si vengan las probetas para aquí, mezclando aquí los brebajes para sacar una super fórmula. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que bueno, ante la duda, Eneco ha querido exponer que él no es formulador. Y es porque tengo algo importante que deciros. Ya sabéis que yo no soy formulador en LivePro. Y te voy a explicar lo que pasa aquí, Zorrete, y por qué tenemos este impacto en la comunidad fitness. Principalmente porque ustedes son ansia viva. Ustedes no son activos, son ansia viva. Entonces, papizorro, inventa algún meme, dice algo gracioso, hace referencia a algo... Yo pienso que aquí termina la cosa, que bueno, cerramos sesión, cada uno va a su casa, pero ustedes no. No, ustedes generan como mucha presión social, presión zorril en la comunidad fitness. Y entonces, pues bueno, hemos conseguido que la gente deje de decirlo de aportar valor. Empezamos a generar presión zorril y la gente lo dejó de decir. Lo decía todo el mundo y ahora no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque ejercemos presión en la comunidad fitness. Sois un ejército zorril. Entonces, se ha extinguido lo de aportar valor. Y ahora los formuladores, los que campaban a sus anchas diciendo y prometiendo a todos los... Todos los vientos, iba a decir. Iban prometiendo a todo el mundo que eran formuladores, ahora se han visto un poco como entre la espada y la pared y alguno se quiere desmarcar como que no, que no es formulador. Entonces, esto es lo que ocurre, básicamente. Ustedes meten presión y ellos recogen cable. Ahora nadie quiere ser formulador. Hace dos semanas, todo el mundo. Ahora ya nadie quiere. ¿Por qué? Porque nos estamos riendo de ellos. Entonces, les puteamos la vida un montón. Ya sabéis que yo no soy formulador. Y por eso me odian más. Y por eso visito tantos congeladores distintos. Me he explicado, ¿no? Continuamos. Me van a matar por vuestra culpa, ¿eh? Porque yo sé que la lío. Yo sé que soy el detonante. Pero ustedes son la tempestad. Pero luego el que la va a palmar soy yo, ¿sabes? Me cago en la puta. Y también cierro, ¿eh? Como mínimo. Esta semana de Titan, el invencible, el hombre que nunca se rinde, nos ha deleitado con un look así como muy caribeño, ¿no? Dada las circunstancias actuales que Murcia debe hacer como 57.000 grados, pues bueno, creo que es un look acorde. O eso, te pones una vestimenta de diablo. Porque ahora Murcia debe ser como el infierno. Yo estoy aquí ya sudando y digo, es que no me quiero imaginar lo que es eso. La cosa es que aparte de este look caribeño, nos ha regalado con una especie de bueno, 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 bueno. Yo es que no sabía si estaba viendo a The Titan o a La Sirenita. Vale señores, pasemos a la sección de Juan Faro, el embotador de confianza. Señor, que esté de vacaciones o no, siempre nos da de comer. El día que yo seguí la cuenta de Juan Faro, fiché el mejor contrato de mi vida. Porque este señor es un baúl sin límites de perlitas audiovisuales. Yo ya no sé cómo decir las cosas, de verdad. Todo comenzó de una manera muy inesperada, con un Juan Faro muy generoso, queriendo repartir riqueza con la plebe. Entonces ofreció un trabajo. Así que necesito una persona de limpieza, ya sea vuestra madre, algún familiar o alguien que sea de total confianza y que tenga experiencia para estar todos los días en la casa, ¿vale? Vamos a ver, Juan Faro es una persona que a la hora de expresarse se expresa, pues bueno, como le sale de los pendientes reales. No es una persona que pierda tiempo pensando en cómo endulzar sus palabras, cómo ser lo más políticamente correcto. Digamos que, bueno, tiene un trampolín, ¿no? De aquí, directo. Pase lo que pase. Directo. Yo ya no sé cómo decir las cosas, de verdad. Y en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos tobogán directo y una sociedad que a día de hoy en las redes sociales está muy frágil, entonces se lía. Es una combinación como explosiva. Y aquí la culpa, la culpa, no sé, la culpa es de todo el mundo. Ya habrás recibido algún mensaje de alguna, ¿será vuestra madre o vuestro padre, no? Que siempre estás igual. Y yo lo que quiero pedir es un poco de calma a todas estas personas que en cuanto les chirría algo, les suena algo medio raro, ya están con las sentencias. Por favor, vamos a calmarnos. Voy a explicar todo esto muy bien. Incluso para estas personas que a la mínima te ponen una cruz. Vamos a calmarnos. Aquí lo políticamente correcto hubiera sido quizás decir, se busca personal de limpieza. Es cierto, eso es lo más correcto. Sí, pero a Juan tú no le pidas eso tampoco. Pero estoy seguro que si pongo una historia de que se necesita un albañil para estar al sol por la mañana, por la tarde o para poner piche en la carretera, y digo, se necesita un hombre para poner, las mujeres dicen, aquí no digo ni mu, es mejor los hombres. Es que tienen más experiencia en la construcción. Que cómo sois, joder, que no, yo ya no sé cómo decir las cosas, de verdad. No tiene por qué tener ningún trasfondo negativo porque tú haces asociaciones mentales en base a tu experiencia. Si durante toda tu vida, en el gremio servicio de limpieza, has visto mayoría de mujeres, es muy normal que asocies dicho oficio con las mujeres. Porque él, en estas historias, estaba hablando de dar un trabajo. No estaba hablando de rol en pareja, que esto es un dato importante. Estaba hablando de dar un trabajo. Y digamos que asoció a las mujeres con dicho trabajo. Y no hay nada de malo en ello si resulta que en ese gremio, sobre todo, hay mujeres. Al igual que tú, si asocias marinero con hombre, pues tampoco hay nada malo si resulta que todos los marineros que has visto en tu vida son hombres. Si tú te haces una búsqueda, por ejemplo, vamos a mil anuncios, te pones empleo, limpieza, ¿vale? Todas las categorías, la rioja, tal, tal. Yo no he puesto en ningún momento que me haga filtro, ¿no? Por sexos, ¿ok? Busco trabajo, limpieza y fines de semana. Seria. Entiendo que es mujer, ¿vale? Entiendo que es mujer. Soy una chica. Entiendo que es mujer. De 3-3, ¿eh? ¿Vale? Limpieza. Hola, me llamo Cristina. Muy bien. Cristina, gracias. Entiendo que es mujer. Busco trabajo. Hola, soy una... ¿Una? ¿Nina? ¿Vale? Bueno, me da igual, ¿vale? ¿Cómo se llame? Soy una niña. Para limpieza. ¿Ok? Se ofrece señora para niñera. ¿Ok? Cuidados, limpieza, suele estar más frecuentado por mujeres. ¿Ok? Se ofrece chica para el cuidado de personas. Reformas de construcción. Mira, algo que no es limpieza ni cuidado de personas, pero es un albañe, ¿vale? Es un chico. ¿Vale? Quiero decir, estos son personas que dentro de su libertad individual están eligiendo trabajar en una cosa o en otra. Como habéis podido comprobar, que sigo, que sigo. Cuidadora, chica, ¿vale? Servicio doméstico, señora, chica, ¿vale? Se ofrece chica para limpieza, ¿vale? Se ofrece chica para limpieza, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que no hay nada de malo en hacer asociaciones y que a ti se te pueda escapar. El hecho de pensar, voy a contratar a alguien para limpiar la casa y que te venga a la mente una mujer. No es que estés obligando a las mujeres a hacer este tipo de trabajos, no es que sea machismo. No os hagáis pajas mentales. Que en el pasado sí, que en el pasado en el rol de pareja ha habido muchas mierdas, sí. Pero estamos hablando de un trabajo, de dar trabajo a alguien. No hay nada de malo en hacer esa asociación porque ya has visto que estadísticamente es frecuentado prácticamente en exclusiva por mujeres. Entonces, ¿por qué veis algo negativo? Lo que quiero que entienda la gente con este ejemplo es que Juan Faro quizás sea machista o quizás no. Lo que te quiero decir es que con esa información no lo sabes, no es suficiente información para sentenciar. Y creo que la explicación es bastante buena. Aún así, pues bueno, tendremos las tonterías de siempre. Vale señores, vamos a pasar a algo más alegre y divertido porque ese tema me da mucha pereza y ya verás como alguna me calza un buen dislike. Y eso que creo que me he expresado bastante bien, pero bueno. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada más que expresarme lo mejor posible. Empezamos con Arnold el Cruel, una página de memes que lleva toda la semana lloriqueando para tener su espacio en esta misa. Arnold, bienvenido, ya te saco. Os conto un poco lo que ocurre. Entre las distintas cuentas de memes que suelo reaccionar, se ponen celosas. Cuando reacciono a una y a otra no, se tira toda la semana lloriqueando picajosa. Y digamos que esta llevaba toda la semana picajosa porque llevaba varias semanas sin sacarla. Por lo cual, ha hecho lo que ha podido para salir y me ha regalado una publicación. Una publicación que, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco es que sea esto una joya audiovisual, pero hay que señalar que mi cabeza encaja bastante bien en el coche. Y es bastante gracioso eso. Y señala lo siguiente. El Influencer Fit, tranquilo, porque esta semana nadie le tira mierda. Y aparezco yo, no venga ahí, que si pego un salto, atropellar al bueno de Amtel, ¿vale? El médico fitness. Luego también vamos a reaccionar a yo también soy un friki del gimnasio que ha subido muchas cosas porque esta cuenta es muy activa. Y bueno, elige tu modelo de Avalorios Fit favorito. Lo que os he dicho, sale aquí The Titan, que bueno, se ha puesto muy aquí sirenita, ¿no? Tenemos aquí a Labrador, tenemos a Papi Zorro con pelo y 19 años. O sea, sé. Que además lo señalo yo aquí. Tenía 19 años. Ha prescrito ese delito, señoría. O sea, señoría, 72 me gusta. No seré yo aquí un referente fitness. Y luego tenemos, qué cabrones, a Borja, el príncipe encandador, que bueno, cuando estuvo malito, pues este era su Avalorio. Y bueno, yo tengo que reconocer que en esta época sí era un poco cani. Y ustedes dirán, ¿de dónde han sacado esta foto? Pues de una portada en mi canal secundario. Por favor, síganme en mi canal secundario, ¿vale? Qué cabrones son. Lo que os decía, ¿qué te parece más patético? Arnold el Cruel de Palmero de Pico para que le saquen misa. Se tiran cuchillos a muerte. Bueno, señores, llegamos al punto agido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Angelito, ¿qué estás a jugar? Ángel 7 Real, un youtuber que yo siempre he querido mucho y se podría decir que ha sido mi protegido. Porque bueno, digamos que yo confío en él y estos señores hay que respetarlo, ¿eh? Porque claro, yo toda la vida desconfiando de todos los youtubers, para uno que le tengo aquí como que confío en él, pues tampoco me robéis la ilusión. Ángel 7 Real es mi apuesta personal y por favor respétenmelo a mi angelito. No me roben la ilusión, ¿vale? Yo confío en él. Señor Ángel, está usted en la perla más brillante de esta corona. Está en el plato principal de esta misa y tiene a todos los zorretes completamente expectantes, observando como papá zorro te manda este audio. Un audio donde quiero informarle que confiamos en ti y no nos falles nunca. Si será el caso que usted nos está fallando y mintiendo a toda la comunidad fitness, quiero que sepa que esté donde esté, iremos a por usted con mi ejército zorril. Fin del comunicado. Cambio y corto. Bien, ¿no? Impresionante comunicado y es un auténtico honor estar en la misa de nuevo y ser encima la perlita más brillante de la corona. Puedes seguir confiando en mí, tanto usted, señor Pico, como todos los zorretes. Que soy natural, he sido siempre natural y además creo que se puede conseguir mucho más y voy a intentar seguir demostrándolo y siendo honesto en el proceso. Un abrazo. La cosa es que tenemos a un angelote a pocos meses de competir en culturismo natural y digamos que está desgrasando tanto que la gente está un poco asustada, está un poco pensando que nos ha fallado. Justo lo que comenta. Yo veo a gente como, por ejemplo, Amorosi, que lleva 30 años luchando contra esto y aún así tiene que seguir aguantando esta mierda que es como... Mira, yo podría hacer análisis cada mes que la gente diría que los análisis son de mentira y que esté utilizando cosas que no salen, entonces da igual. Antes de comentar un poco lo ocurrido, quiero empatizar un poco con esas personas que no le creen y que le acusan. Voy a ser muy sincero, ¿vale? Para que vean ustedes que empatizo con todo el mundo. Si yo no conociera a Ángel y viera esas fotos, creo que lo primero que pensaría es lo mismo. Siendo sincero, Ángel es lo que pensaría. Lo que pasa es que considero que Ángel es una persona diferente y es una persona que merece un voto de confianza, pero empatizo con esas personas que le están quemando ya en la hoguera porque Ángel, la verdad, que da miedo ya, ¿eh? Pero vamos a hablar de esto, que hay algunas cositas que comentar. Todo ha comenzado en el fantástico foro de coches, un foro que a mí me gusta mucho, que la gente tiene un trolea así como... Bueno, la gente tiene aquí una fiesta montada que ni la misa, ¿eh? Todo comenzó en un hilo, ¿vale? Un hilo que, bueno, que dice así. Ángel, siete real a tres meses de competir en culturismo natural. Sí, sí. No hay controles en estas competiciones, dosis bajas no es ser natural. Ángel, deja aquí la acusación, ¿no? Y bueno, nos muestra la portada de su último vídeo y unas fotos de Ángel que, bueno... Que vuelvo a repetir lo señalado anteriormente. Si no le conociera... Maldita publicidad. Si no le conociera, diría que, bueno... Si tuviera que apostar dinero, ¿no? Dirías lo que dirías. En este foro tampoco sabes cuándo están opinando de verdad y cuándo es troleo porque digamos que casi siempre están de troleo, ¿vale? Pero en general hay gente que opina que sí, que no, que no sé qué, natural de su casa, tal, bueno... Y aquí señala uno. El hilo semanal de la natividad de Ángel ya lo estaba esperando. Digamos que lleva una temporada en el que está en el punto de mira. Natural de Cuenca... Quiero hacer hincapié en un comentario en concreto que señala esto, ¿no? Ocho años y justo ahora pilla esa vascularización, ¿no? Bueno, quiero hacer aquí un pequeño inciso. ¿Por qué? Porque si nos vamos... He buscado ya la foto. Si nos vamos a una foto, por ejemplo, del 2017, ¿no? Él señala justo ocho años y ahora es cuando pilla esa vascularización, ¿no? Vale, pues hace cuatro años vamos a saludar a la contraprogramación que me hace la otra parroquia. Todos los sábados igual, le tengo que cambiar la hora de grabar. Bueno, continuamos. Gracias, campanas. Es que me cago en la leche. Hace cuatro años y esta es la vascularización que llevaba, ¿vale? Quiero decir, es una persona que de siempre ha tenido una buena vascularización. Sí que es verdad que ahora está más grande, pero solo por señalar eso, ¿vale? Porque justo ha dicho, lleva ocho años y justo ahora pilla esa vascularización. Perdón, si te vas un poquito al pasado, ¿vale? Te das cuenta de que Ángel siempre ha sido más o menos así, ¿vale? Podemos irnos todavía mucho más atrás. Realmente, pues está parecido, pero con más kilos. Que obviamente eso es lo difícil, ¿no? Pero ya me entendéis que en realidad, en cuanto a aspecto, no ha cambiado mucho, salvo que ha metido unos kilos. ¿Vale? Y es que incluso en esta época podemos apreciar que, bueno, entrenando, congestionado, con las luces, se ve así, ¿no? Y de la misma época, luego le ves así. Es que es la polla. Es que es la polla, de verdad. Es que es la polla. O sea, fíjate la diferencia, ¿vale? Esto es de la misma época. Incluso en esta época, que está mucho más pequeño, tiene aquí la típica redondé, de hombros como cocos, tal, no sé qué, que podría suscitar algún tipo de duda, ¿no? Hostia, Ángel, esto es amor, ¿eh? Te daba like por aquella época, ¿eh? Llevo cuatro años dándote like. Ángel, me cago en la puta. Y tú no me quieres, coño. De aquella época, redondeces. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estamos siempre con las mismas mierdas. Las redes sociales. Sí, claro. Como han señalado en el foro, imposible de forma natural. Es que es imposible, es que es imposible. Bueno, aquí ya sí es posible. Aquí ya sí, ¿eh? Sí es que está muy fuerte. Un poco pecho lápida, Ángel. Métele un poco más al pecho, ¿eh, cabrón? Sabes aquí que somos la fiscalía de los pectorales, ¿eh? Un poquito pecho lápida, ¿eh? Pero bueno, que aquí está impresionante. Aquí quizás te genera un poco de duda, pero aquí posiblemente digas, bueno, lo veo posible, imposible. De imposible a posible, ¿no? Y es que este es el problema de las redes sociales y por eso siempre hago tanto hincapié a que os calméis, que no hagáis sentencias en base a fotos, ¿vale? Porque os voy a enseñar más, ¿vale? De imposible, pero es que es imposible porque mira esas redondeces, un piel de papel, un porcentaje graso y súper bajo, a el último vídeo, ¿vale? Vaya. Ya no se ven esos hombros tan llenos, tan redondos, ¿vale? Que no es la misma postura. Pero parece, pues bueno, que estos hombros... Ha cambiado un poco la película, ¿no? ¿Qué pasa? Hostia, este tío seguro que toma algo. Ah, pero este no, ¿eh? Este hace crossfit, ¿no? Ángel, no me quiero meter contigo, ¿eh? Es para hacer la coña. Este chico hace crossfit, ¿eh? Y este es un cultureta dopado. Crossfit, cultureta dopado. Crossfit, cultureta dopado. Señores, por favor, vamos a calmarnos con estos temas. Por favor. Es que estamos siempre igual. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Semana más tranquila, pero semana que seguimos cumpliendo. Muchísimas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Me piro, que es que estoy asado, de verdad. Estoy asado.